Sintesis Deportiva Y sentí la pasión por el deporte Estamos con Cristian Pereira, otro de los entrenadores de combate de esta sexta división Cristian, que cosas se te pasan teniendo en cuenta un partido muy difícil Donde el equipo le costaba, en este caso, tratar de empatar y se dio sobre el final del segundo tiempo, ¿no? El tema, la desesperación, más que nada, tanto nuestra como de los chicos Al ver que pasaba el tiempo y que creábamos situaciones, no muchas, pero claras Y no la convertíamos y bueno, se nos dio sobre la hora Cristian, vino el empate, como decís vos, por definición de penales ¿Qué situación pasó por ahí, por tu cabeza? La verdad que tenía mucha confianza, no solo en los que pateaban, sino en el arquero Y bueno, el arquero atajó dos penales Los que pateaban, bueno, la charla fue esa Que vayan seguros de lo que iban a patear, dónde iban a patear y cómo iban a patear Y creo que cada uno fue con esa decisión y sacó, se sacó el partido delante O se sacó el resultado que se sacó Cristian, después me imagino, después de la definición del triunfo de combate Me imagino mucha alegría, también teniendo en cuenta el esfuerzo que uno hace, ¿no? Porque tiene su trabajo personal y le dedica mucho tiempo al fútbol Que es una de las pasiones que tiene aquí la gente de la región Y en especial nosotros descubrimos los partidos y ustedes como entrenadores Sí, alegría, en lo personal es muy alegre Porque en lo grupal también, porque como ya por ahí repetí o dije en el programa Tanto octava como sexta en un solo grupo Fue así que hubo casi mitad del plantel de octava festejando con sexta Hubo chicos de octava jugando en sexta Siempre fue un solo grupo para nosotros, fueron todos iguales Contentos, viene bien también para los padres, para la gente del club Para nosotros, para los jugadores, para el club O sea, es algo que te da fuerza para seguir Para seguir, saber que está haciendo las cosas bien O saber que está por el buen camino Y bueno, es una motivación extra para seguir para adelante Cristian, felicitaciones por lo obtenido junto al conjunto También como vos decís, todo el cuerpo técnico Y también los padres que acompañaron en octava y en sexta edición En esta primera parte de este torneo de apertura Y ya el próximo fin de semana arranca la otra zona Donde estarán participando, ¿no? Así que muchos equipos que hoy en este día han perdido Tendrán su revancha Y usted a no relajarse de cara al segundo semestre de este año 2009 Sí, la verdad no se ganó nada Es un torneo que a lo mejor nos da la chance de estar en la última jornada del año Que para salir campeón o para jugar la final del año Así que a no querer celar Catalina un gran rival Mucho trabajo en el equipo Ya nos hemos cruzado en el final anterior Así que también felicitar a la gente de Catalina Por el partido Por la actitud que tuvo tanto el cuerpo técnico como los chicos Dentro de la cancha y fuera Y sí, después agradecer a todos los padres Que siempre nos apoyan o creen Y nos dan la confianza a nosotros Y después agradecer al cuerpo técnico A Marcelo, a Saltenio Que por ahí somos los tres que estamos Tanto con Cesta como con Octava Agradecer a Cristian Mollis Que por ahí fue uno de los que dio la iniciativa En todo esto de dirigir Por lo menos en lo personal Y que me ha enseñado mucho Y he aprendido muchas cosas Que por ahí no conocía o no sabían como eran Y bueno, después obviamente A la familia que está siempre acompañando Y te apoya en lo que elegiste estudiar Y en lo que en tu carrera Y en todos los trabajos que tengas Que por ahí no se ven O no están en la cancha Pero sé que llega a casa Y te preguntan y se preocupan Y cómo te fue Y esto y lo otro Así que agradecer a toda la familia también Y a todo el club comate A toda la gente que acompaña No solo de Octava y Sexta Que había padres Sino que también Padres y técnicos de infantiles Que sé y he visto Que estuvieron hoy presentes acá Así que gracias Gracias a todo eso Y bueno, hay que seguir trabajando Para seguir creciendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!